¡Ratón y búho! ¡Oh! ¿Dónde hay un puto ratón? ¡Tengo mucha hambre! ¡Necesito cenar! ¡Ah! ¡Qué locura! ¡El búho pájaro quiere comerme! ¡Pero primero tendrá que atraparme! ¡Ese ratón se está riendo de mí! ¡Yo soy un búho, un ser supremo! ¡No dejaré que un ratón me vacile! ¡No vas a poder atraparme, Papu! ¡Serás mi cena! ¡Ven, señor ratón! ¡Pronto estarás en mi sensual estómago! ¡Uh! ¿Crees que puedes atraparme? ¡Tú sueñas mucho, señor búho! ¡Ah! ¡Te atrapé! ¡Pero qué cojones! ¡Esto no es un ratón! ¡Es una jodida dinamita! ¡Ahora eres un pollito como la pollita de este ratón! ¡ Bartón y búho! ¡Búho! Da 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 darle a like, da 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 dale a like, suscríbete y serás muy sensual Da 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 dale a like, da 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 dale a like, suscríbete y serás muy sensual